¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! Brasil Este sujeto que ve en pantalla desató una verdadera alarma frente a la catedral en Sao Pablo Luis Antonio da Silva con antecedentes penales ingresó al templo y agarró a esa mujer como rehén ante la mirada de numerosos católicos y policías Parecía una escena de película El delincuente amenazó constantemente con asesinar a su rehén cuando de pronto un indigente se abalanzó sobre él Este le dispara y cuando suelta a la mujer Cae una lluvia de balas contra el pistolero quien muere en el lugar pero también muere Francisco Erasmo Rodríguez el hombre que salió en defensa de la rehén Se dijo al final de la investigación que el criminal acompañaba a la mujer en el templo cuando comenzaron una discusión y eso dio paso al trágico resultado Bolivia La fuerza antidroga de Bolivia decomisó 362 kilos de cocaína a bordo de una avioneta procedente de Perú piloteada por un militar de la Fuerza Aérea Boliviana y cuyo destino final era Brasil Colombia Ante la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia hoy muchos colombianos compran gasolina a un elevado costo y es que antes lo hacían de manera ilegal a través del contrabando de combustible con el vecino país Nosotros desafortunadamente nos acostumbramos a vivir del contrabando a acomodarnos al precio de combustible allá y muchas veces cuando suceden estas cosas es que ocurrimos a las bombas de aquí en nuestro país Esta situación genera el malestar del propio presidente Juan Manuel Santos quien sin embargo dice que se debe combatir a los contrabandistas Por supuesto que queremos perseguir con todo lo que está a nuestro alcance a estas bandas criminales, a estas mafias que controlan el contrabando pero eso no se hace cerrando la frontera Francisco Espinoza, Telenoticias 21